Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo necesitaba apoyo de grandes amigos míos, personales, hablando de ellos como Carlos Tejeda, presidente y director general de InShape y de 809, en conjunto con mi amigo y hermano Milton Salsuela. Y también de Miguel Sanz Peinado, director de lo que es Rotonda CrossFit, acá en la República Dominicana, que tienen autoridad para hablar de este tema y aportarnos un poquito más con la situación que está pasando. Voy a empezar por un tema de edad con Carlos. ¿Verdad, Miguel? Así que aguanta un poquito. Entonces, Carlos, háblame un poquito de tu posición, la posición de InShape, la posición de 809 con el tema de esta situación de CrossFit. Buenos días. ¿Cómo están todos? Mira, mi tema es algo muy doliente. El que comenzó en CrossFit comienza con una pasión de llevar y cambiar vida, comunidad, lealtad. Aquí en el país se relajaba mucho, que es una secta. No es una secta, se convierte en una hermandad, que es lo que a mí en el 2006 me enamoró de hacer CrossFit. Y que en el 2010 pude venir al país a desarrollarlo. Carlos, lamentablemente se está frisando. Se está frisando, Carlos. Eso fue lo que pusieron en Netflix en su casa, tú sabes. Sí, Carlos, diría que se desconecten de Netflix para que tú puedas escucharte mejor. Mientras tanto, Miguel, en lo que es lo que... No importa quién sea, perdón. Estamos teniendo problemas con internet, Carlos. Vamos a esperar que lo solucione, de verdad. Miguel, cuéntame entonces, la posición de ustedes y tu posición ya muy personal también, que eres un apasionado de él. Claro que sí, de hecho. Sigo escuchando a Carlos un poquito cortado ahí. Voy a hablar por encima de él. Buenos días a todos. Ve a ver si Darlin lo pone en silencio en lo que restablecemos la conexión con Carlos. Vamos a eso ahora. Ah, por favor, sí. Dale, ya. Deja a saber. Sí. Perfecto. Entonces, primero, gracias por darme la oportunidad para hablar sobre esta situación, que lamentablemente es muy delicada, en un tiempo muy inoportuno. Yo, al igual que Carlos, me enamoré del CrossFit por la comunidad. Esa era la palabra que yo creo que él estaba buscando. Que es lo que realmente diferencia lo que nosotros hacemos a ir a un gimnasio convencional. Ese grupo, esa inclusión, ese soporte que se crea dentro de tu gimnasio, es al final lo que te termina motivando y te mantiene haciendo ejercicio por un periodo de tiempo más largo de lo que usualmente uno tiende a hacer por sí solo. Entonces, yo quiero primero que Radio Escucha sepa que Glassman, aún siendo CEO, presidente de la marca de CrossFit, CrossFit no es Glassman como metodología. Como metodología de entrenamiento es algo en lo que yo creo, es algo que yo practico todos los días de mi vida, es algo que me cambió la vida, es algo que le ha cambiado la vida a cientos de personas que han pasado por nuestro gimnasio y por otros boxes de CrossFit en el país. Entonces, lamentable la situación, porque al él ser el dueño y la única persona encargada y responsable de la marca, si nosotros decidiéramos, siguiendo siendo afiliados, se puede ver perfectamente como que estaríamos apoyando la posición y el comentario que él hizo, que fue un comentario, como dije, inoportuno, racista en un momento muy delicado en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, yo entiendo que eso fue simplemente la gota que derramó el vaso. Ya desde hace años, mis socios y yo venimos preguntándonos, ¿realmente vale la pena nosotros seguir pagando la afiliación simplemente por llevar el nombre CrossFit? Ya viendo que el nombre CrossFit no es una persona, sino una metodología que ya la persona conoce lo que se hace en el gimnasio. Entonces, yo creo que el mundo entero simplemente estaba buscando o esperando que algo pasara para desvincularse con esta persona. Yo entiendo que CrossFit de por sí tiene salvación si él decide vender, si otra persona entra a encargarse de la marca. Es una buena oportunidad para poder darle un giro, pero mientras tanto, la posición de nosotros es no apoyar lo que ha dicho este señor y desvincularnos inmediatamente. No obstante, no vamos a dejar de ofrecer el mismo servicio de CrossFit, posiblemente bajo otro nombre. Bien. Muy bien. Darlin, ya puedes quitarle el mute a Carlos, que parece que ya resolvió su tema de conexión. Carlos, estabas hablando, y probablemente te frisaste, y me gustaría que repitas un poquito lo que estabas diciendo. Así como estaba hablando Miguel, esto es una pasión que a todos, de una forma u otra, nos ha cambiado la vida. Para mí había una nostalgia de ser, creo que uno de los primeros en la República Dominicana. Tú y yo hemos trabajado por varios años haciendo actividad en la playa. O sea, hay mucho sentimiento involucrado, como un niño que uno tiene. Pero creo que igual que Miguel, ya uno tiene una metodología, como hablamos ahorita, el que va a Rotonda va a Rotonda, el que va a Inchei va a Inchei. Ya cada quien ha creado su identidad y su esencia, por lo cual yo automáticamente no puedo seguir siendo parte de algo que verdaderamente no va a acorde con mis principios y mis valores. Eso no significa que nosotros como Inchei, como CrossFit 809, cambiaremos, ¿no? No, no va a dar enseñanza para seguir creciendo y seguir creciendo nuestra marca. Sí. Yo tengo entendido que hace varios meses, creo que hasta un año, al director de CrossFit Games, Dave Castro, como que le quitaron muchos poderes y fue este mismo señor que se los quitó. ¿Dave Castro se ha pronunciado en las últimas 48 horas con esta situación? Dentro de lo que yo he visto, él no ha hablado, pero me imagino porque él debe tener una posición bastante delicada siendo director de los Games, que es el evento más grande que tiene CrossFit en el año. Yo ayer me metí en su Instagram, no vi nada. No sé, Carlos, si tú te has metido hoy, no sé si tú has visto algo. Pero por el momento no, por el momento no. Lo que sí hemos visto, como diferentes boxes en el mundo, con más de 10 años de trayectoria, personas que tienen incluso 16 años trabajando con la marca, han renunciado simplemente porque no quieren trabajar al lado de esta persona. Así mismo como tú dices, Dave Castro siendo director de los Games, él, en conjunto con un grupo grande de personas, ayudaron a establecer la marca internacionalmente y hacerla crecer a lo que es hoy. Pero desde hace un año, creo, o dos años para acá, Glassman volvió a involucrarse con la marca y las decisiones que él ha tomado de allá hacia acá no han sido las más correctas. Y las personas poco a poco se han ido desencantando. Por eso llegamos a lo que llegamos ahora. Te digo, para mí esto fue la gota que derramó el vaso. No se trata solamente de esto, se trata de un sinnúmero de decisiones que vienen tomando desde hace años. Y hay algo también que quiero, para que quizás las personas no tienen el conocimiento, o sea, de King's Day Padreo, igual que Rotonda, nosotros hicimos todo y queremos, hicimos todo por las reglas. Pagar la afiliación que se paga cada año. Cuando tenemos, bueno, Miguel cerró primero que nosotros, pero tenemos tres meses que no estamos laborando. Y todavía no continuaba pidiéndonos la membresía cuando verdaderamente no recibimos ningún tipo de apoyo, de material para evitar post-COVID-19, en lo cual ya ahí venían sentimientos, por lo menos de mi lado, muy sensibles con la marca. ¡Wow! Una pregunta, Reebok, Reebok se desliga totalmente de, de, de CrossFit, por el momento. ¿Qué otras marcas ustedes han escuchado también que han tomado la misma decisión? Creo que Rogue. La marca más grande, Rogue también, que es la marca oficial de los equipos, que se utilizan en los CrossFit Games y en la mayoría de los gimnasios. Ellos ayer sacaron una publicación diciendo que ellos iban a terminar el evento que tenían pautado para este año, pero no obstante, ellos no apoyan los comentarios dichos por el señor Glassman y dicen que solamente continuarían colaborando con la marca en caso de que haya una reestructuración total de la misma. Asimismo, también FitAid se echó para atrás. Romwort, que es una marca que tiene programas de estiramientos online, que tiene mucho atleta patrocinado de CrossFit, también se echaron para atrás. Todo el mundo ahora mismo se está desvinculando con la marca. Yo entiendo que es cuestión de tiempo ver que ese número que anda por 300 boxes ahora mismo llegue a los miles, porque realmente no hace sentido seguir pagando la afiliación, como mencionábamos anteriormente. Una pregunta, Carlos. Es también algo que llama muchísimo la atención de la gente que sigue con mucha pasión esto acá en República Dominicana. ¿Todos los boxes del país han tomado la misma línea o alguno se quedó fuera? Sin mencionarlos, claro está. Yo creo que eso es muy personal de cada quien, ¿entiendes? Y yo no estaría aquí para juzgar a nadie si lo hace o no lo hace, porque esos son sentimientos que cada quien se encuentra de cómo tú entraste al negocio. Por lo que he visto, hay varios que ya sí lo han hecho públicamente. Hay otras personas que lo están pensando. También tienen que entender, hay personas que, como hablamos anteriormente, han hecho inversiones grandísimas para abrir un box recientemente, en lo cual hay una parte financiera, emocional, que deben de pensar y valorarlo cada quien como ser humano. Muy bien. Señores, yo quiero dar las gracias a Carlos Tejeda y Shape809 y también a mi hermano Miguel Sanz, peinado de Rotonda CrossFit, por de verdad regalarnos estos minutos, orientar a la gente de lo que está sucediendo en este momento en el mundo del CrossFit, que de seguro van a venir muchos cambios. Antes de irme, ¿CrossFit ha dado algún statement oficial después del lío? No. Nada. Bueno, Glassman sí se disculpó a través del Twitter de CrossFit, pero yo entiendo que ese mensaje lo pudo haber escrito quien sea, un mensaje bien redactado, pero no es lo mismo tú dar la cara luego que tú cometes un error y que la gente te vea hablando a simplemente poner un tuit. Eso es lo único que hemos recibido allá para acá, un tuit. Bueno, señores, me imagino que esa gente tiene que estar sentada ahora mismo en el board, decidiendo quién va a tomar la presidencia de... Es el tema, es el tema, Lechu, que no hay un board, es Glassman 100%. Oh. Es el tema. Oh, my God. Pues está complicada la situación. Está complicada. Ahora sí es verdad. Bueno, chicos, le mando un abrazo grande a los dos y gracias por darnos esta conexión. Gracias por recibirnos, señores. Gracias. Carlos Tejeda y mi hermano Miguel Sanz, dos grandes de la República Dominicana, grandes entrenadores, de verdad que sí, pero lo más importante, grandes seres humanos. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Lechu. Ok. Bueno, vamos a la pausa. ¡Gracias!